Bueno, muy bien, vamos a dejar de lado ya la información con respecto al paro de colectivos. Reiteramos una vez más, se ha levantado esta medida de fuerza y mañana van a circular con normalidad. Vamos a pasar ahora a más información y tomar contacto desde exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez. Junto a ella hacer referencia a una movilización que se está llevando a cabo en estos momentos. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes que nos acompañan. Así es, nos encontramos en Plaza Independencia, donde los psicólogos del CIPROSA han decidido protestar por mejoras salariales y condiciones en cuanto al tema de la salud mental. Estamos con la licenciada Quiroga, quien, Laura Quiroga, quien nos va a comentar el motivo de esta protesta, decidieron hoy salir a las calles. Sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, hoy hemos decidido salir a la calle por diversos motivos. Consideramos que la salud mental de Tucumán está en crisis. Consideramos que somos pocos los equipos de salud mental que tenemos vigentes para la población que tenemos. Y ha sucedido algo en este último tiempo que es lo que nos ha motivado a ponernos en marcha. Porque a veces, digamos, cada uno en su servicio, desde el nivel de atención primaria, es como muy individual. Pero bueno, ante esta situación nos hemos unido y hemos decidido hacer este encuentro. Y posterior a la asamblea que se va a hacer ahora, porque no se está aplicando en su totalidad o con todas las reglas, la ley de salud mental. En tanto que hay población que no está siendo cubierta y que necesitamos y que sabemos que sin salud mental no hay salud del cuerpo tampoco. Nos estamos enfermando, nos estamos cansando. Durante la pandemia muchos psiquiatras han renunciado. Tenemos entendido que es el 50%. Y últimamente lo que ha pasado es que se les ha ofrecido a los psiquiatras una incrementación en su salario, que es más de un salario de un ingresante, para que no se vayan del sistema. Para que no se vayan del sistema. Y es como que nosotros como somos muchos no se nos ha ofrecido nada. Entonces solamente a los psiquiatras se les ha ofrecido esa diferencia de plata. Que tampoco es un incentivo porque era a más horas de trabajo y con más pacientes. En realidad nosotros no queremos tampoco que se nos escuche a nosotros, sino que somos todo el equipo de salud mental, médicos, enfermeros, agentes sociosanitarios, fonaudiólogos, todos los médicos y todos los que estamos en el equipo en el sistema, en el primer nivel de atención y en los otros niveles. Entonces eso nos ha movilizado para pedir mejoras en el trabajo, digamos, porque es como que nunca hemos sido valorados dentro del sistema porque no somos médicos. Y sobre todo justamente ahora que después de la pandemia, como bien decía usted, se han incrementado aún más las cuestiones mentales, la salud mental está muy... Después de la pandemia ha habido un gran crecimiento de la demanda de salud mental. Muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad, mucha ideación suicida, mucho trabajo con los adolescentes, mucha violencia, muchos abusos sexuales, cosa que si bien lo veníamos trabajando, ahora se ha incrementado pero al 100%. Entonces la tarea es mucho más que la que teníamos antes. Entonces les respondemos al Poder Judicial, les respondemos a educación, les respondemos a todo el mundo y no se valora nuestra tarea. Pero uno dice, bueno, salud mental, licenciados, solamente tratan al paciente, pero no es así. No, 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 porque en realidad por él nos llegan los expedientes, cuatro expedientes y contestar ya los chicos que no están rindiendo en la escuela porque vienen de la pandemia, también hay que contestar ya para ver si es que tienen problemas de aprendizaje o no. Más las necesidades de la comunidad, que en realidad la comunidad sigue teniendo sus necesidades de siempre, ¿me entendés? Entonces como más tarea y cada vez por menos plata, porque ya sabemos la devaluación que venimos teniendo y que eso nos afecta a todos, ¿me entendés? Entonces como que no solo que no se nos reconoce, sino que también estamos teniendo más demanda de otros sectores de donde antes no teníamos o había como más frenos, ¿me entendés? Tampás que te llegaba uno, dos, tres expedientes al mes, ahora te llegan de tres, cuatro por semana y es para el 48 ahora hay que contestar y hay que salir a buscar al presunto homicidio, al presunto abusador. Son cosas que nos ponen a nosotros también como psicólogos en un lugar que no nos corresponde y nos ponen en un lugar de desgano porque en realidad es como que es demasiado, digamos, o sea, tampoco somos todólogos, digamos, cada uno tiene su función y cada uno tiene una necesidad en su propia comunidad de lo que tiene que atender, pero bueno, a veces hay que dejar atender a pacientes que ya tienen un tratamiento por urgencias, ponele. Laura, esto ustedes ya lo habían manifestado anteriormente en el Ciprosa antes de llegar a estas medidas. Sí, nosotros ya lo venimos manifestando, nosotros estamos reunidos por grupos, por áreas operativas y siempre lo trabajamos a esto como malestar en las reuniones, pero bueno, queda en eso. Y ahora ha sido como, bueno, algo tenemos que hacer y unirnos, no hay mal que por bien no venga, digamos, o sea, hemos podido unirnos nosotros para poder hacer esto. Y ahora sí nos han convocado para mañana una reunión desde el Ministerio para ver, para escucharnos, para ver cuáles son nuestras molestias, pero bueno, yo creo que ellos saben cuáles son nuestras molestias porque también hasta la plata que se les ha ofrecido a los psiquiatras ha generado malestar. Y podría haber generado división, gracias a Dios no, ¿me entendés? O sea, porque podría haber sido, ah, ellos, o sea, pelearon nosotros con los psiquiatras que no es la idea. ¿Me entendés? La idea es que justamente nos unamos todos porque en realidad los sueldos, todos trabajamos por los sueldos y bien pagados te hacemos todo, pero si encima, o sea, y nos piden la misma cantidad y tenemos libres disponibilidades que son los contraturnos que tienen las mismas exigencias por mucho menos plata, ponerle, ¿me entendés? Eso son muchas injusticias y tenemos que hacer que se cumpla la ley de salud mental. O sea, si eso se cumpliera bien, no tendríamos toda esta situación, si se destinaran los recursos económicos y humanos que necesitamos para que la salud mental de la comunidad tucumana esté saludable. Licenciada, gracias. Muchas gracias a vos. Bien, las palabras entonces de la licenciada Laura Quiroga, haciendo referencia a la situación que están viviendo los psicólogos del Ciproza y por eso hoy han decidido realizar esta medida que hace minutos nada más, como ustedes han visto, han decidido ya empezar a cortar la calle frente a casa de gobierno, han traído algunas velas para hacer una marcha de antorchas y bueno, los carteles que dicen igualdad salarial para todos los trabajadores de la salud mental, sin salud mental no hay salud, igualdad de salarios para todos. Y bueno, aquí están presentes la mayoría o una gran parte de los trabajadores del Ciproza que atienden esta cuestión de salud mental que hoy, recordemos, está muy latente en la provincia, en las personas, en los tucumanos y hemos tenido casos graves como fue, por ejemplo, el caso de Elguera y muchos más que problemas de salud mental han generado muchísimo daño a muchas familias, ¿no? Te agradecemos Marisa por este contacto, la importancia de poder saber qué es lo que está sucediendo en distintas áreas y sectores de trabajadores en nuestra provincia, principalmente poniendo en foco en lo que tiene que ver a la salud. Esto es bastante alarmante y un llamado de atención todavía más grande e importante en relación a lo que está sucediendo en distintas áreas. Tenemos que, no podemos dejar de vista lo que está sucediendo con los médicos autoconvocados hace tanto tiempo y os trae otra situación en el área y ámbito de la salud, en esta oportunidad de salud mental. Entonces, a rever y con urgencia. Así es, Guille, así es. Esperemos entonces que tengan una solución, que en la reunión en la que han sido convocados mañana puedan realmente tener los objetivos que han planteado solucionados y que, bueno, como bien decían, la salud mental y la ley estén regularizadas, se puedan implementar bien para poder brindar un buen servicio a todos los tucumanos en salud mental. Muchas gracias Marisa, buenas noches y hasta mañana. Y hasta mañana, chicos, que tengan buenas noches.